Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo vincular su dominio de Godaddy con su Dreamhost. Hospedaje. Entonces, cuando configures tu cuenta en Dreamhost, podrás agregar tu dominio de Godaddy. Rápidamente, y luego solo necesitaremos configurar algunos ajustes de DNS. Pero aquí quieres continuar. A los nombres de dominio y puedes agregarlos aquí o comprar uno. Así que ahora vamos a ir a sitios web y gestionarlos. Y ya he agregado él. Godaddy, pero no he configurado la configuración de DNS. Para hacer esto, haz clic en Agregar sitio web. Y luego quieres ingresar tu dominio y simplemente lo escribes aquí. Así que no lo haré, pero básicamente cuando lo ingreses, solo tienes que hacer clic en que eres el propietario y... Haz clic en Siguiente hosting y eso es todo. Una vez que hayas hecho eso, verás tu dominio aquí y ahora debes hacer clic en DNS. Aquí verás que necesitas ingresar estos servidores de nombres en Godaddy. Entonces, lo que quieres hacer es ir a Godaddy, hacer clic en DNS justo ahí, y desde aquí seguir adelante y hacer clic en Servidores de nombres. Y como puedes ver, estos son los servidores de nombres y necesitamos modificarlos. Entonces, haz clic en Usaré el mío y ahora necesitamos ingresar estos tres servidores de nombres, uno por uno, así como se muestran aquí. Guardémoslos. Tu dominio debería estar conectado. Conectado a tu alojamiento en Dreamhost. Puede tomar un poco de tiempo, pero en resumen deberías estar. Bien, eso es todo. Básicamente así es como conectas tu dominio de Godaddy a Dreamhost. Tendrás que esperar un poquito para que se conecte, pero en resumen cuando esto suceda. Por supuesto, también tienes que refrescar Godaddy. Si has añadido estos servidores de nombres aquí, vamos a verificar. Aquí está. Y después de un tiempo, tu dominio en Dreamhost debería estar conectado. Si este vídeo te resultó útil, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos la próxima vez. Buah.